Oye, seguimos con más de Puerto Rico Gana. Mira, mira lo que traje, mira lo que traje, gente. Quiero hablarles de este invento que trae el huevito de Kinder Joy. Se trata de Apleidoo, una aplicación brutal para los nenes porque le da, mira, le da vida a los juguetes que vienen dentro de Kinder Joy. Sí, papá, súper cool. Brutal, oye, me encanta. Mira, y lo bueno que tiene esta nueva aplicación de Apleidoo, tiene juegos, mira, cientos de juegos de minijuegos, actividades de realidad aumentada, juegos educativas, y lo mejor es gratis y es bien fácil de usar. Papá, me encanta un montón. Mira, estoy jugando con el búho. Ah, con el búho. Óyeme, eso me encanta, que Julián juegue y la pase súper bien. Y mire, y bien educativo. Consigue tu Kinder Joy, baja la aplicación de Apleidoo gratis, toca la cámara del teléfono o tableta y escanea el QR code que viene aquí, y mira, en este papelito, mírala aquí, mírala aquí, bien facilito. También puedes escanear el mismo juguete. Es una aplicación bien segura. Mira, tú como papá la puedes controlar. Mira, papá, ¿eh? Eso, eh, óyeme. Así que no esperes, consigue su Kinder Joy y baja la aplicación de Apleidoo. Es mucho más brutal de lo que imaginan. Apleidoo de Kinder Joy. Me encanta. Eso, eh, Julián. Mira, y ahora nosotros estamos listos. Nos vamos para la parte posterior con el abecedario. Vamos con el abecedario, maestro. Gracias, nuestra buena gente de Nuke University. En agosto volvemos a los salones Nuke University. Oye, yo tengo ahí a José. Buenas noches. ¿Cómo estás, José? Todo bien, gracias. Bienvenido, José. ¿Usted viene de qué pueblo? De Bayamón. De Bayamón, José. Yo tengo aquí el abecedario. Mire, yo tengo aquí el abecedario. A mí me encanta este juego porque todo el mundo participa en la casa. Mire, José. Yo le voy a preguntar algo con cada letra del abecedario. Usted va a tener en pantalla, mire, el tiempo en pantalla. Un minuto treinta. Si usted se sabe la contestación, me la dice. Si no, me dice paso para que tenga oportunidad para los demás. ¿Está bien? Dale. Y el que gane, el que gane, yo le tengo 200 dólares en efectivo. Gracias a nuestra buena gente de Nuke University. Oye, me lo sé que ya estaban, mira, lo estaban esperando. Y ya es una realidad. Escucha bien. En Nuke University y su división técnica IBC volvemos a los salones en agosto. Así es. Y no solo eso. Regresamos con un nuevo modelo ajustado a los tiempos, a tu estilo de vida y con mayor flexibilidad para ti. Oriéntate, mira, en nuke.edu o en técnicos.nuke.edu. Vuelve al salón para lograr ese sueño en áreas como enfermería, artes culinarias, salud, belleza, administración y mucho más. Nuke University, welcome back. Bueno, José, a lo que vinimos. Buena suerte. 200 dólares en juego. Juego del abecedario. Juegue con nosotros en su casa. Comenzamos ya. Dígame un continente con la letra A. Asia. Animal marino con la letra B. Ballena. Dígame un deporte con la C. Paso. Pueblo de Puerto Rico con la letra D. Dorado. Dígame un elemento químico con la E. Paso. Paso. Parte de la cocina con la F. Paso. Instrumento musical con la G. Paso. Dígame un ave con la H. ¿Qué digo? Un ave con la H. Paso. Tipo de biocida con la I. ¿De qué? Biocida. Dígame paso si no se la sabe. Paso. Ok. Deportista con la J. Yo, José. Ok. Unidad de energía con la K. Paso. Alimento con la L. Un alimento. Paso. Un idioma con la M. Mongol. Miembro de la familia con la N. Los vientos. Tipo de ángulo con la O. Otángulo. Estado de Estados Unidos con la O. Hasta ahí. Gracias, José. Quédese por ahí. Viene por ahí Miguel al micrófono. Vamos a ver cómo le va a Miguel. Yo tengo 200 dólares que son buenísimos. En su casa se están divirtiendo con este juego. Y a ver quién es el más que sabe. Si los nenes, tití, abuela. Vamos a ver. Miguel. Buenas noches. Saludos. Saludos, Miguel. ¿Usted viene de qué pueblo? Del pueblo de Bayamón. Miguel. A lo que vinimos. Si no se la sabe, me dice Paso. Si se la sabe, obviamente contesta. Un minuto 30. Ya. Dígame una fruta con la A. Acerola. Tipo de calzado con la B. Zapato. Pueblo de Puerto Rico con la C. Caguas. Animal de la prehistoria con la D. Dinosaurio. Centro de enseñanza con la E. Escuela. Nos sirve para dar calor o luz con la F. Paso. Un color con la G. Gris. Artículo de cocina con la H. Cuchillo. Un idioma con la I. Inglés. Deportista puertorriqueño con la J. Juan Marichal. Arte marcial con la K. Karate. Nos sirve para ver las cosas más grandes con la L. Lente. Mes del año con la M. Mayo. Un deporte con la N. Natación. Una parte de la cara con la O. Ojos. Un fast food con la P. No lo escuché. Me puede decir paso. Tipo de ángel con la Q. Tipo de ángel con la Q. Querubín. Género musical con la R. Rock. Alimento con la S. Salsa. Prenda de vestir con la T. Tiempo. Hasta ahí. Bueno, producción está verificando a ver quién se va a llevar los 200. Y me dice que Miguel, quédate ahí porque usted es el ganador. Miguel se llevó los 200 dólares. Gracias, José. Gracias por participar, pero Miguel se lleva los 200 dólares. Oye. José. Miguel, muchas felicidades. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias a ustedes. Oye, Miguel, me dijo de qué pueblo es que viene usted. Ahí está, Miguel. Miguel, ¿de qué pueblo es que usted viene? Yo vengo del pueblo de Bayamón, pero soy residente del pueblo de Guayama. Ah, muy bien. Así que saludo a toda nuestra buena gente allá en Guayama, que se pasa súper bien. Se pasa bien chévere. Allá venden una empanadilla, Adolfo. En Guayama, en Pozuelo. Se llama Pozuelo. Gigante. ¿Verdad? En Pozuelo, ¿verdad? Es que vende las empanadillas. Eso es correcto. Eso es en Pozuelo, sí. Y ahí empanadilla. Quiero llevar un saludito. Claro, dale. Dale, quiero llevar un saludito a los licenciados de la farmacia Teresita de Bayamón. Perfecto. Gracias, Miguel, por haber estado con nosotros. Y ya yo estoy listo. Señoras y señores, gracias a nuestra buena gente de Room to Go, que siempre sales ahorrando y no pagas intereses por 50 meses en compra con tu tarjeta Room to Go. Ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuartos, salas, comedores y los cómodos reclinables. Todo lo que necesitas, compra mínima requerida. Para más información, visita las tiendas, busca Room to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a la tienda online en roomstogo.pr Isla, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Todo bien. Bienvenida aquí a Puerto Rico. ¿Usted viene de qué pueblo? De Bayamón. De Bayamón. Hilda, yo tengo 400 dólares en la puerta de nuestros amigos de Room to Go. Hay 20 llaves. Hoy, ¿en dónde se colocó la llave ganadora? De la 1 a la 20. Si usted la consigue, abre la puerta, se lleva los 400 dólares para usted, Hilda. ¿Ya tiene un número en la mente o va a coger uno ahora? No, ya tengo uno en la mente. ¿Cuál es, Hilda? El 8. ¿El 8? ¿Por qué el 8, Hilda? Porque me gusta desde que me apunté para que me llamaran. Muy bien. Perfecto. El 8. Hilda, buena suerte. 400 dólares en juego. Va con el 8. Ay, ay, ay. Va con el 8. El 8. Ay. Hilda. 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 Ay, Hilda, no pudo ser el 8. Gracias por haber participado. Próximo participante. Llámalo para acá. Carmen. Carmen, bienvenida aquí. Gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Y usted de qué pueblo viene? De Sidra. De Sidra. Claro. Muy bien. Oye, Carmen, ¿cuál es el número que abre la puerta hoy? 17. ¿17? Sí. No se lo diga a nadie. No. Calla. Vente, Carmen. 17. Míralo ahí. 17. Carmen, vámonos con el 17. 400 dólares en su casa. Se va, no se va. ¿Cuál será el número hoy? Ay, ay, ay. Ay, ay, no. Carmen, no pudo ser. Gracias. Próxima. María, al micrófono. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, mi amor? Muy bien, gracias. ¿Usted viene de qué pueblo? De Caguas. De Caguas. Oye, María, ¿cuál es el número ganador de hoy? El 14. El 14. Dale con el 14, mi amiga. Buena suerte. El 14, María. Ábrelo, María, llévatelo. Pa'caguas, viene. Ay, 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 llévatelo. ¿Será? Hoy. No. Gracias, me llamo el próximo participante. Venga pa'cá, Juan. Adelante, Juan. Bienvenido. Bueno. ¿Usted viene de qué pueblo? De San Juan. De San Juan. Oye, Juan, llévate los 400 pesos para tu casa. ¿Estás listo? Me juro. ¿Usted es soltero o casado? Casado. Casado. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Tres. Tres hijos. Así hay que, hay, 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 hay que hablar para allá. Tres hijos. Hay que trabajar. ¿Cuál es el número, Juan? Vamos a la dos. La dos. Dale con la dos, mi amigo. Dale con la dos. Juan, ábrelo por ahí. Ay, Dios mío. La dos, vámonos. Será o no será. Ay, Juan, la dos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No. No, no es la dos. Próximo participante por ahí. Viene Iricha al micrófono. Iricha, buenas noches. Así mismo. Buenas noches. ¿Usted viene de qué pueblo? San Juan. ¿Y cómo se llama el chico? Juan. Juan, chócalo ahí. Ahí está. ¿Cuál es el número más? Él escogió el 15. ¿El 15? Dale con el 15. Buena suerte. Vámonos. Toma. Ábrelo por ahí. Ay, Dios mío. Ábrelo tu papá. Vamos allá. Ay, nena lo quiere abrir. Ahí va, Juan. Vamos a abrir. Ahí mismo, ahí mismo. Con el 15, ¿viene? Ay. Ay, no pudo ser. Gracias por haber participado. Thank you. ¿Qué número era hoy? Era el 12. Mira para allá. Mira, era el 12. Significa que... Saca ahí el 15. Mira el 12. Significa que... Mañana hay... 600. Míralo ahí. Era el 12. Míralo ahí. Era el 12. No pudo ser. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo con las neveritas por ahí. Se va a reír un montón. Viene el Open Talent Show. Pero mira las neveritas. Va a ver el juego ya mismo a Jadie. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Pendiente la carrera de neveritas. Eso viene por ahí. Ya regresamos. Malbuena. ¡Cogiendo ahora!